¡Ave María Purísima! Hoy la Iglesia Católica celebra la Fueria Litúrgica de San Sabas y yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de los judíos y proclamando la Buena Nueva del Reino de Dios y curando toda clase de enfermedades y dolencias. Y al ver la multitud sintió compasión de ellos porque andaban estenuados y abatidos como becas sin pastor. Entonces le dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante pero los obreros son pocos. Pidan al dueño de la cosecha que mande obreros a recogerla. Y llamó a sus doce discípulos y les dio poder para expulsar espíritus malignos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Y les dio las siguientes instrucciones. Vayan a las ovejas estaviadas del pueblo de Israel. Vayan y proclamen que ya llega el reinado de Dios. Curen enfermos, resuciten muertos, salen leprosos, expulsen demonios. Gratis lo recibieron, de lo también gratis. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, que alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva. Para este sábado 5 de diciembre, día en que la Iglesia Católica celebra la Feria Litúrgica de San Sábado. Mis hermanos, en este sábado hemos escuchado una parte del Evangelio de San Mateo. Tomada del capítulo 9, versículo 35 hasta el 38. Y el capítulo 10, versículo 1 y los versículos 7 y 8. Mis hermanos y mis hermanas, en esta pericopa que hemos escuchado, encontramos uno de los pasajes que a mí más me encantan del Nuevo Testamento. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo como transeúnte, como caminante. Dice la Biblia en San Mateo, capítulo 9, versículo 35, que el Señor siente compasión de la muchedumbre. Dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas y proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver a la muchedumbre sintió compasión de ella porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Y esto es importante, interesante, mis hermanos y mis hermanas, porque el Señor recorría todas las aldeas y todas las ciudades. Una vez me invitaron a mí a Tierra Santa y yo llegué a Nazaret, mis hermanos y mis hermanas, allí a la casita de la Santísima Virgen María. Y en esta basílica, en esta iglesia tan hermosa, en el segundo piso, arriba de donde la Virgen María recibe la anunciación por parte del ángel Gabriel, en la entrada a la mano izquierda hay un cuadro donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo está caminando. Pero la condición física del Señor en ese cuadro se ve un poco imponente, mis hermanos y mis hermanas, un Jesús con un estado físico bastante bueno. Se le ve en sus músculos, en sus piernas, un hombre verdaderamente capaz de caminar kilómetros y kilómetros. Y precisamente eso es lo que quiere decir el autor. Si el Señor Jesucristo caminaba tanto hacia un lado, hacia otro, predicando, anunciando, es porque tiene un estado físico muy, pero muy bueno. Y dice la Biblia hoy que el Señor recorría todas las ciudades y aldeas, todas las recorrían el Señor. ¿Y cómo la recorría el Señor? Pues caminando, mis hermanos, llevando, porque el Señor es un caminante, el Señor es un transeúnte. Y no solamente el Señor iba caminando, ¿qué iba haciendo el Señor? Iba enseñando en sus sinagogas, enseñando que la palabra de Dios iba predicando la buena nueva, el Evangelio. La palabra buena nueva es la traducción al español de una palabra griega llamada Evangelio. Iba proclamando la buena nueva, ¿de qué? Del reino de Dios, mis hermanos. Y no solamente el Señor caminaba, no solamente el Señor enseñaba, no solamente el Señor proclamaba la buena nueva del reino, sino que el Señor también iba sanando toda enfermedad y toda dolencia. Iba sanando a todo aquel que se encontraba por el camino. Así como sanó a la mujer hemorroíza, así como sanó a la hija de aquel sacerdote llamado Jairo, así como sanó a aquellos dos ciegos, el Señor iba sanando a todo aquel que se encontraba enfermo y que se encontraba con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y era mucha gente la que seguía a Jesús. Eran multitudes y multitudes, eran muchedumbres de personas. Nosotros lo vamos a ver en la multiplicación de los panes, mis hermanos, en el capítulo 14 para los judíos, en el capítulo 15 para los paganos, que eran miles de personas las que seguían a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esta razón dice el Evangelio en San Mateo capítulo 9, versículo 36, que al ver a la muchedumbre, a la cantidad de personas que lo seguían, el Señor sintió compasión de ella. La palabra compasión, como se lo decía el día de ayer, viene de una palabra griega que es esplakmisomai. Y esta palabra esplakmisomai traduce como amar visceralmente, un amor profundo, un amor visceral, un amor entrañable. Y esto es lo que traduce esplakmisomai, compasión. Y la compasión se diferencia de la misericordia porque la misericordia es un sentimiento y la compasión lleva siempre a una acción. Por esa razón es que el Señor, al sentir compasión de esta muchedumbre, porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor, mis hermanos. Y qué realidad tan tremenda, muchas veces las que vivimos nosotros en nuestras comunidades, escuchamos a ver a las muchedumbres, a las personas y andan como ovejas que no tienen pastor. Dice el versículo 36 de la explicación de la Biblia de Jerusalén, que esta es una imagen muy bíblica, cuando se ve al pueblo como ovejas que no tienen pastor, que se asemeja al pueblo del Antiguo Testamento, cuando divagaba y caminaba sin rumbo por el desierto, mis hermanos y mis hermanas, por esta razón es que el Señor ve a este pueblo cansado, abatido, como ovejas que no tienen pastor y el Señor dice a sus discípulos, la mesa es mucha. Y los obreros son pocos, son muchas las muchedumbres y pocos que quieren trabajar. Y muchas veces aquellos que se deciden trabajar quieren ser silenciados. Pero vea qué interesante esto, mis hermanos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Dice el Señor a los discípulos, en el versículo 38, rueguen pues al dueño de la mies, que es Dios, que envíe obreros a su mies, misioneros, trabajadores por el reino. Vea qué interesante, porque en el siguiente versículo el Señor los va a llamar y les va a dar a los discípulos poder y autoridad, pero primero el Señor los manda a rogar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Rogar, pedirle al Señor. Hoy sábado, día en que le rezamos el Rosario de la Santísima Virgen María, debemos pedirle a Dios a través del corazón de la Virgen María que envíe misioneros, que envíe predicadores, que envíe evangelizadores, que envíe doctores, que envíe maestros, que envíe profetas, que envíe sacerdotes, que envíe seminaristas, que envíe religiosas a predicar la palabra, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Dedicarnos a la oración. Rueguen, dice el Señor, al dueño. ¿Y quién es el dueño de la mies? Dios, que envíe obreros a su mies. Y ya después viene, mis hermanos, el resultado de la compasión que sintió el Señor. Porque es importante recalcarlo, que la compasión, mis hermanos, no solamente se queda en el sentimiento, sino que lleva a una acción concreta, a obrar en bien de aquel que más necesita. Entonces el Señor, dándole, mis hermanos, un resultado consecuente a esta compasión que ha sentido, sobre esta muchedumbre, el Señor llama a doce discípulos, a sus doce. Y les dio, les entregó poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos. Vea que interesante esto. Les entrega poder sobre los espíritus inmundos para exorcizarlos, para expulsarlos. También les dio poder para curar toda clase de enfermedad y toda clase de dolencia, mis hermanos. Y nosotros que leemos esto, ¿por qué no nos podemos dedicar a expulsar demonios, a sanar enfermedades, a curar toda clase de dolencia? Si el Señor le entregó el poder a sus discípulos, y después el Señor se los va a recalcar. Vea que en un primer momento nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque ahí nos saltamos al versículo 6, dice nuestro Señor, dirícanse más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Recuerden los judíos, mis hermanos, los primeros depositarios de la misión por parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y al final de la Biblia, el Señor le va a decir, vayan a todas las naciones y prediquen la palabra. Desde el Evangelio de San Marcos vamos a leer que el Señor les va a dar una serie de recomendaciones muy bonitas. Pero después de que el Señor Jesucristo les dice que solamente vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, recalca al Señor la misión. En versículo 7, al ir, proclamen que el reino de los cielos está cerca, curen enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos, expulsen demonios. Gratis lo recibieron de lo gratis, dice el Señor. Así que hoy, mis hermanos, pidámosle al Señor y Salvador Jesucristo que nosotros seamos aquellos obreros que tanto necesita esta mies. Y pidámosle al Señor que a través del corazón de la Virgen María podamos extender el reino de los cielos en los corazones de aquellos que tanto lo necesitan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Señor Jesús, que nuestro estar atentos, vigilantes y preparados a tu venida no sea una espera pasiva, sino una donde estemos construyendo tu reino en medio de este mundo. Danos un corazón de pastores que nos permita ser sensibles a las necesidades de las personas y salir a su encuentro para ayudarles. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy, sábado 5 de diciembre. Mis hermanos, recordemos, hay que tener compasión, obrar por el otro, salir de nosotros mismos para ayudarle a aquel que está enfermo, que está oprimido, que está pasando por necesidades terribles. El Señor ya le dio el poder de la autoridad a sus discípulos y el Señor está diciendo que le roguemos al dueño de la mies que mande más obreros, que le roguemos a Dios que mande más misioneros. Y si nosotros somos esos misioneros, dediquémonos, mis hermanos, a extender el reino de los cielos, a curar enfermos y a liberar a todos los oprimidos. Hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Virgen María. Antes de irme, les recuerdo, mis hermanos, visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. En esta página encontrarán una tienda con artículos religiosos que al comprarlos se les harán llegar a cualquier parte del mundo. Segundo, recuerden la campaña, mis hermanos, de la suscripción. Yo los invito a que ustedes se suscriban y me consigan 12 personas que también se suscriban al canal de YouTube. Queremos llegar al millón de suscriptores. Ya superamos los 325 mil suscriptores. Necesitamos seguir creciendo, mis hermanos, pero necesitamos de su ayuda, de su suscripción. Por favor, suscríbase a mi canal y denle like a los videos. Y por último, la campaña Un Dólar para la Evangelización. Mis hermanos, la mies es mucha, los obreros son pocos. Yo los invito a que me ayuden a evangelizar. Es el llamado que el Señor hace. Vayan y prediquen el reino de Dios. Vayan y curen enfermos. Vayan y liberen oprimidos. Vayan y purifiquen leprosos. Vayan, dice el Señor. Lo que dieron gratis, lo que recibieron gratis, de lo gratis, dice el Señor. Que yo los invito hoy a que se unan a esta campaña. Solamente un dólar una vez en su vida para extenderla al reino de los cielos a través de la internet, a través de YouTube y de las redes sociales. Así que, por favor, no se queden por fuera. Únacen a esta campaña Un Dólar para la Evangelización. Y no siendo más, mis hermanos, le pedimos al Señor que bendiga nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada. Su amigo, su sacerdote. Que yo soy su servidor. Amén.